Pero ya saliendo de Nazaret, que hijo de mares, vamos aquí ya, la prima va adelante, con el caballo, la familia, la iglesia, una entradita ya como para unas casas, aquí ya, saliendo de la tierra natal de los cuchos, de la familia. Mira las guayabas, mi amor, esos son matas de plata. ¿Ustedes echamos la bala? Bienvenidos a Nazaret. Bienvenidos a Nazaret, vean la butaca para tomar la foto ahí. Venga para acá señorita. Así vean. Venga arriba. Arrime ahí para acá. No lo piste. No, no, así, 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 espacito. Lento pero seguro. Estamos grabando el video. Amor, espero que se vea al revés el letrero ahí en el video. Bienvenidos a Nazaret. Nazaret y allá atrás del pueblo. Esta vaina, esta la es. Listo. Óptima. Qué belleza. Continuaremos nuestro recorrido. Continuaremos nuestro recorrido. ¿Dónde está el alambre? Ahí, ahí, ahí. Eso ahí no se enreda. Pega el paraje. Él ayer despejó. Asustó. Bien. No. No. Májese. ¿Aquí, ahora sí? Bien, bien. Sí, ya, ahora sí, para la casa. Se le fue el cachincamo ahí para abajo. Ya voy. Aquí para allá sí que hijo de puta ya. Hasta luego Nazaret.